El candidato a la presidencia insistió en que es la alternativa a la continuidad. Prometió promover la recuperación de adictos, desarrollar una reforma educativa y propiciar cambios en la gestión de la salud. También apuntó contra el foro de San Pablo. En estos últimos tiempos vemos como nuestro continente está convulsionado. Se suban situaciones muy complejas y aparece el dictador venezolano diciendo, muy suelto de cuerpo, que se está aplicando a rajatabla lo dispuesto por el foro de San Pablo. Nos gustaría saber qué es lo que está planificado para Uruguay en ese plan, en ese foro. ¿Qué es lo que debemos de esperar para el Uruguay? Porque desde ya les decimos desde Cabildo Abierto que nosotros no estamos dispuestos a tolerar que se nos use como objeto de un plan continental que viene por nuestras libertades. los uruguayos, los orientales más que nunca, vamos a defender nuestras libertades como siempre lo hemos hecho.